A mi nena con la 44, a mi nena con la 44, mini metro A mi nena con la 44, a mi nena con la 44, mini metro Mirando las estrellas, o quizás los planetas O quizás una bomba dentro de una avioneta Quizás eso le va a quitar la vida a mil personas Y yo pensando que si sin maón eres nalgona Empiezo a pegarme, pienso como rompo el hielo Eso no se aprende en la escuela y papi no es piragüero El miedo esconde un deseo y no hay historia del cobarde Me tiene en la lengua lenta y no arranca aunque está tal Así que te miro a los ojos a ver que estás pensando Me dice que si pienso que el tiempo se está acabando Que el sexo no es igual, todo el mundo vive en apuro Y con la luz prendía nadie confía en lo oscuro Pues sin prisa, con calma, quítate la camisa Le saco una sonrisa y se mete bajo la frisa Le digo sal de ahí que eso no es una cueva Me soba el mulo y me dice hoy puede ser que llueva Y me roba un beso dulce de esos que te dan diabetes Mientras le soplo en el oído como un clarinete Le digo que vamos a hacer pa' mejorar el mundo Me dice cállate solo por un segundo Me dice con solo un beso olvide todo mi ex pero me tengo que ir papi me ha escrito mil text y yo queda Te pide perdón que el permiso se espera y le subí la camisa como una escalera Mientras me la trepe en la falda como un escocés Le dije mueve las nalgas como Beyoncé Y ella se me pegó como bomba en Hiroshima Pero se me echó pa' atrás por si el instinto domina Y me pregunta, piensas que estamos muy ligeros Aunque tú te creas rapero yo soy más como un bolero No un cuero como tu asiento La beso y paro su cuento Pienso que hará el tiempo de decirte lo que siento Tú eres bella Déjame añadirle el C.A. Hacerte de todo sin hacerte una M.A M.A Mi pana, mi pana Me dijo Dale vamos a toa que mañana quien sabrá si puedo Live this one Live, 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 live this one Live this one Live, 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 live this one I know we just met Like NYC But you took my breath away C.O.P.D. Kiss me Till it's perfect Like O.C.D. Scratch my back Baby like my O.C.D. Yeah No sé por qué te hablo en inglés Si no eres gringa Sé que estos no strings Se atach como chiringa Pero me jugué en este amor como un pe Y ahora es tu decisión Si vuelvo al mal otra vez Yo sí, we live this one Live, 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 live this one Live this one Live, 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 live this one We'll live this one Gracias por ver el video.